a ver chata porque les has puesto tierra para no caerme yo que no quiero hacer como tú bueno qué te voy a decir que voy a quitar la tierra a ver el huevo es por aquí por aquí por aquí luego se ensancha y esto es un rollo pero aquí no viene nadie luego tenemos una fiesta partijar y dice no para de venir gente sí cierto cómo va a venir alguien si está totalmente iluminado todo tío de visita bueno pues ves a ver a poscaldo no lo mates intento no mirarlo mucho porque si no le ataco vale ese instinto animal ya supervivencia hombre supervivencia ya va a ser eso pues sí porque pones tierra cuando puedes hacer así porque tienes un problema con la tierra lo subo uno o dos como es el huevo que lo he tirado ya yo también dos dos así no a ver espérate no dos en total oh bien que bien te explicas coño y eh y y hay me las estíbo son me al agua y y y y hay un también al otro lado de los pollos Ahí está Intentando Subir Y mirar Y de pegarme Adiós Este Mira por delante A ver como está el huevo Si le quito esta o no A huevo Uy Quítale eso de arriba Por favor Yo lo veo Muy redondo ¿no? Coño pues por eso Es que va Va más para arriba Venga madre que te parió Pero en el dibujo del huevo No sale más para arriba Ay le podemos hacer la sombra Con la amarilla ¿No? Si Si Dos Tres Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Lo subo más Un punto más Lo subido A ver Espera O pásame lana Toma No tengo más No Han disparado Igual han disparado Un huevo Ah vale Así Más ¿no? No ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Creo que es de abajo Que la base En vez de empezar Igual que la base Del huevo Tendrías que haber quitado Una de abajo No sé si me explico ¿Me entiendes? Esta dices O sea en vez de poner Aquí solo dos Poner aquí tres No sé si lo ves Estoy poniendo bloques ¿Sabes? Como si el huevo Estuviese un poco hundido Vale Entonces sustituyo la tierra Esta por Sí O gana Y a ver ahora La sustituí Joder ¿Lo has sustituido? En sí En sí Ay no sé Qué me pasa hoy Pues yo solo Ay Lo veo como tierra No no Lo he sustituido Te lo aseguro Ah vale Ahora sí Y si lo pongo así Aún se verá peor ¿No? Sí Se ha goteado ¿Cómo? Ah Ahora aparece más huevo Sí Podemos probar de quitarle uno De arriba No porque entonces Se vea muy el chaparrado Vale Y si le ponemos La punta de esta aquí Como que no ¿No? Eh No la veo No la veo Sí Hombre Hombre Mejor Eh Si tú lo dices Pues vale Uy acabo de ver Un de esto de lava Sí Claro Ha escupido lava Y se ha echcharrado Un pollo ¿Por qué? Sí Es lo que mejora Sí Ahora lo veo Pero Te falta uno ¿No? ¿Dónde? ¿Has puesto solo dos? Sí Tendrías que poner uno Más arriba ¿No? ¿Ah sí? Espérate a que me deje verlo Porque no lo veo O queda muy redondo Muy redondo Lo veo yo Es que no lo veo Hola pollos No Sigo siendo Como quieras Un día lo veré Y si me da la gana Lo cambio Pues sí Ya estoy un poco Cansado del huevo Jolín Vaya bugs ¿Pero qué pasa hoy? ¿Qué le pasa? Que aquí veo A través Aquí ya ¿Dónde has quitado tú la arena? Sí Veo la montaña de atrás Y parte de ti Sí Como una ventana Pues hay lana Ya Ya lo sé Que hay lana Pero bueno Bueno ya has visto Antes que he puesto El bloque De lana amarilla Voy a poner un huevo Aquí Vale Disparado Toma Bueno 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 si tengo semillas Voy para arriba A darles de comer Un pollo Un pollo Un pollo Y otro pollo Sabes quien va a hacer la escultura La próxima escultura ¿Quién yo? Tú Y tú Y tú Vale No habrán más esculturas Ah Bien 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 Adiós Bien Bien Adiós Gracias.